En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar jarras, vasos y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, si uno le dice a su padre o a su madre, Los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, Invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como éstas, hacéis muchas más. Palabra del Señor Un saludo muy cordial a todas las personas que se unen a la reflexión de la palabra de Dios por medio de este canal. De un modo particular saludamos hoy, 11 de febrero, a todos los enfermos Que en esta memoria de Nuestra Señora de Lourdes quieren unir su dolor, su enfermedad y su fragilidad A los dolores del Señor Jesucristo Que quiere también asociarnos a nosotros, a su pasión, a su cruz y a su redención. El Evangelio que acabamos de escuchar nos invita a cultivar la esencia, la vida interior y no las apariencias. El Señor está criticando la forma en la cual los fariseos, los maestros de la ley, Los que daban garantía al cumplimiento de la ley de Moisés y de la ley del Señor Se han alejado verdaderamente de lo que Dios quiere para nosotros Se han aferrado al cumplimiento de unos ritos, al cumplimiento de unas normas prácticas Que en realidad parecieran más normas de higiene cotidiana Como es lavar las manos, como es también lavar, limpiar cuidadosamente los utensilios que utilizamos para los alimentos Esto en realidad no es lo que quiere el Señor Porque somos muchos los que estamos limpios por fuera Pero vacíos y sucios por el pecado en nuestro interior Por eso el Señor también, abogando a esas palabras del profeta Isaías nos dice Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos del Señor La vida de fe y la vida religiosa, queridos hermanos No es el mero cumplimiento al pie de la letra de una serie de normas y de ritos Es ante todo mirar cómo estoy interiormente y cómo mi interior me acerca más a Dios Vamos a pedirle al Señor por medio de esta palabra Que nos regale su espíritu y que ese espíritu cultive, anime, limpie nuestro interior Un saludo y mi bendición para todos los enfermos En esta oración especial por ellos Amén